bienvenidos sean todos ustedes a nuestro especial de cine en esta ocasión pues bueno nada más vamos a mencionar lo que es un debate y un top que se van a poner muy interesantes que tienen que ver pues obviamente con el mundo del cine del cual honestamente no hemos ahondado casi mucho como quisiéramos en los podcast regulares entonces pues por aquello de la entrega de los premios de la academia y todo eso decidimos pues hacer un especial de esto y con respecto a esto vamos directo al debate muchachos porque el debate en esta ocasión en este especial de cine es porque la fantasía o la ciencia ficción ese tipo de géneros no son tan tomados en cuenta para la academia para los oscars porque vamos a aceptar películas increíbles de ciencia ficción de fantasía que no son en absoluto tomados en cuenta para para los premios claro entonces pues bueno opiniones acerca de esto es difícil saber la mente o la cabeza de la academia totalmente hay excepciones para los dos lados excepciones por ejemplo de star wars en 1976 estuvo nominada mejor película arrival hace dos años estuvo nominada mejor película mad max estuvo nominado y de parte fantasía vemos la gran correlación de la trilogía del señor bloussaint en su momento hay grandes excepciones sin embargo son muy contadas las excepciones lo son este año por ejemplo no tuvimos no vimos casi nada de blay ron realmente por el final de ahí nominados en su momento la blay ronel original no tuvo ninguna nominación entonces por qué creo que no se les toman tanto en cuenta creo que la academia está muy sesgados o por emocionalmente muy concentrada en dramas estoy totalmente de acuerdo con eso creo que va por ahí pero no se ve bien decirles por qué pero pues así es la visión de la academia igual no se toman tan en serio la fantasía y la sensación en mi opinión no se toman en cuenta porque la cabeza o la mente de la academia va mucho más hacia lo mainstream en el sentido de que las cosas que sean un poquito más mainstream son las que van a entrar ahí y las que no pues como normalmente el sci-fi o la fantasía de repente no lo son tanto y únicamente justamente como bien mencionas estas excepciones que hay son porque se llegaron a volver mainstream o se llegaron a volver populares y justamente por eso lograron entrar ahí digo no porque no sean unas grandes películas o sea entraron también porque son más grandes 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 películas pero también porque se volvieron muy populares no porque la gente también estamos hablando de que necesitan mover dinero muy convencer a la gente etcétera entonces no van a poner películas que la gente diría esa cuál es claro de de bollywood no en su momento no tengo ningún tipo de nominación porque en su momento en su momento no se peló mucho la película cuando salió el día de hoy es un clásico o sea totalmente pero pues bueno así vas tú qué opinas pues yo estoy un poquito en desacuerdo contigo por el hecho de que con franco este por el hecho de que pues realmente no es tanto porque a lo mejor no sea mainstream sino porque más bien como lo que decía salín está muy tirado a dramas la academia se fija muchísimo en los dramas y vamos a aceptarlo todo lo que vimos en este año dramas históricos eso es como lo favorito de la academia dramas históricos realmente vamos a decirlo son se les llaman películas oscar bait o sea como anzuelo de oscar porque son películas que se hacen justamente para que los miembros de la academia digan oh esto se merece un premio en alguna de nuestras teorías entonces o sea con ese motivo la hacen en cambio siento que las películas de ciencia ficción y de fantasía y es un punto importante no se hacen para ganar oscares se hacen para contar historias ok y eso es algo que muchas películas no están haciendo últimamente y que cuentan historias sí pero las cuentan de una manera en la que ya se siente como que ya te la sabías como que esa fórmula ya la has visto muchas veces entonces siento que por eso también no son tomadas en cuenta pues sí estoy estoy de acuerdo en eso como decíamos digo las las excepciones de las que ya hablábamos pero pues es que de todos modos como dices la academia está demasiado demasiado concentrada en los dramas sino que solamente una película de comedia ha ganado el oscar por película en 1978 Annie Hall le ganó a Star Wars Annie Hall de Woody Allen obviamente entonces sí, se ve una clara tendencia de la academia que favorecen los dramas y sobre todo también muchos dramas históricos tal cual en lo que va de este milenio me votan luego López O'Han ganó mejor película y que han sido dramas históricos Argo Tobias a Slave Spotlight son tres que me votan completamente a la cabeza son tres dramas históricos que pues los tres ganaron su mejor película muy cierto, muy cierto discurso del rey el discurso del rey ahora quiero poner algo en mesa una pregunta ¿creen que en algún momento la academia vaya a tomar más en cuenta los géneros de fantasía y de sci-fi? o no siempre los van a tomar o dejar de lado en general no creo que y es que toma en cuenta una cosa no sé, Sarim, tú sabes más de esto que yo pero ¿recuerdas cuál fue a lo mejor la primera película de fantasía o sea esa ficción que ganó algún premio en la academia? híjole, así como primera no estoy del todo seguro la más antigua que me viene a la cabeza ahorita porque tampoco soy un gran conocedor de los Oscars se ve justo en 2001 decía el espacio por efectos visuales efectos visuales por efectos visuales es correcto sin embargo yo si nos vamos un poquito hacia atrás hacia los orígenes del cine mucho del origen del cine viene en la fantasía y en la ciencia ficción podemos recordar Viaja a la Luna de George Méliès por ejemplo podemos pensar Metropolis de Fritz Lang podemos pensar en el gabinete del Dr. Caligari por ejemplo podemos pensar en general el expresionismo alemán o sea en su rato en los 30 todas las películas de monstruos del universo el cine tiene una raíz muy fuerte muy arraigada a la ciencia ficcional y a la fantasía porque creo que es parte de la magia del cine poder contar poder echar a volar tu imaginación exactamente echar a volar tu imaginación entonces de ahí viene sin embargo creo que la academia no ve del todo serio la ciencia ficcional y la fantasía estoy de acuerdo no los culpo no los culpo hay muchas películas de fantasías y ficción que son malas o que son muy mediocres sin embargo también hay muchas de drama y muchas de comedia que también son muy mediocres y si las toman en cuenta sí y también buen punto bueno o entran en las categorías sí pero vamos las películas de drama que se toman en cuenta o las películas de Oscar siguen cierta fórmula o por lo menos están en cierto cajón que ya sabemos que estos son el tipo de películas que le gustan los Oscar exactamente por ejemplo hemos visto muchos intentos fallidos de películas que son al suelo de Oscar en este año por ejemplo bueno puedo mencionar la que no fue tomada en cuenta por ejemplo ahorita The Greatest Showman que no fue tomada en cuenta y estamos seguros de que esa era una película que iba para sin duda para hacer la nueva La La Land ajá si esa estaba apuntando que uy los Oscars nos van a super pelar que bueno que bueno que no estoy de acuerdo y vamos o sea yo estoy de acuerdo en que a lo mejor recientemente se han empezado a tomar un poquito más en serio estas películas justamente por El Señor de los Anillos y pues justamente por lo que hizo The Need is New con Arrival excelente película y que bueno que la hayan tomado en cuenta sí claro pero vamos les falta mucho campo por abordar ahí ah sin duda Héctor por ejemplo eh hablando de The Need is New especialmente el dirigido Arrival y el dirigido Blade Runner 2049 así es una después de la otra vimos la cantidad de ruido que se le hizo a Arrival entre los Oscars y vimos la poca cantidad que se le hizo a Blade Runner 2049 cuando comparas realmente la narrativa y la estructura de Arrival aunque sea ciencia ficción se apegaba muchísimo en la estructura y en narrativa a lo que estaban buscando los Oscars Blade Runner no ok estoy de acuerdo en eso estoy de acuerdo en eso porque realmente Blade Runner creo que lo comentábamos otra vez este entre amigos por ejemplo The Shape of Water me parece que es una película muy buena excelente y lo que comentaban es que ponían frente a frente a Shape of Water y a Blade Runner 2049 ¿por qué? porque se complementan en la parte en la que si le quitas la narrativa y la cinematografía a Shape of Water pues la película no tiene tanto sentido no porque la película se basa en eso claro si le quitas la cinematografía a Blade Runner 2049 sigues teniendo una historia muy sólida sí sin duda pero su gran fuerte es que cada escena de la película parece una fotografía sin duda es para un white paper sí básicamente cada simple creo que ahí es lo difícil ahí yo siento que Blade Runner 2049 debió ser tomado un poquito más en cuenta por eso yo estoy de acuerdo porque si le quitas una parte todavía tienes algo muy sólido y en Shape of Water no es tanto el caso sí digo con todo el respeto que nos debe el señor del toro no me encanta la película eso pero pues vamos yo creo que esa también esa parte le hicieron más caso a Shape of Water porque era del toro porque ya había ganado premios antes en otros concursos en otras entregas de premios y a Blade Runner no la están tomando en cuenta por eso mismo porque no ha hecho tanto ruido de acuerdo yo quiero preguntarles ahora otra cosa entonces el hecho de que los premios de la academia no tomen en cuenta estas categorías o estos géneros y tengan una tendencia mucho más grande hacia los dramas o en mi opinión hacia los mainstream porque me sostengo significa que están mal hechos en dado caso o significa que les falta yo siento que no ¿por qué? pues digo siento que a lo mejor no es como el objetivo ese sino más bien a lo mejor si les falta una fórmula para hacer Oscar pero vamos también la academia tiene que aprender a ver películas que no son al suelo o sea vamos no me refiero a si están mal hechas las películas me refiero a si están mal hechos los premios ah no bueno los premios de la academia son totalmente y lo voy a decir son muy subjetivos son muy criticables son muy criticables son demasiado criticables demasiado como por ejemplo el hecho de que le hayan dado el Oscar a Leonardo DiCaprio por Revenant que no se lo merecía por eso se lo merecía por todas las no se lo merecía por ninguna cara Jack a Leonardo DiCaprio le faltó agradecer al internet en su discurso cuando se ganó el Oscar exactamente pero bueno si los Oscar son muy criticables muy criticables hay que tomar en cuenta que los Oscar no son el mayor juez del cine en el mundo me encanta con los Oscar me encanta tratar de adivinar quién va a estar dominado quién va a ganar y demás pero al final del tiempo es el que va a juzgar el cine exactamente o sea y hay películas que han ganado Oscar por una mejor película y no envejecen también Crash hoy en día nadie se acuerda de ellos Crash o el paciente inglés por ejemplo son dos de ellas 12 años de esclavo por ejemplo o sea nadie se acuerda de 12 años de esclavo y que bueno porque realmente era un anzuelo grandísimo era durísimo durísimo y digo algo que quiero comentar también sobre esto es que finalmente los premios Oscar los premios de la academia finalmente es un espectáculo y lo que quieren hacer es vender entonces yo creo que es un factor muy importante por el hecho de que justamente películas de ciencia ficción y de fantasía no entran porque no les va a dar tanto que vender al público que ya tienen a lo mejor podrían ampliarse un público nuevo pero sirve un riesgo a tomar porque el público que de repente digo tú serás la excepción también pero el público que de repente ve películas de ciencia ficción de fantasía o que son su hit para ver normalmente no ve los Oscar correcto sin embargo que pasaría con ese público si de repente su película favorita de sci-fi está nominado al Oscar van a voltear a ver para allá es algo que los premios de la academia deberían ponerse a pensar ampliar un poquito eso también hay que tomar en cuenta que los Oscar son unos premios americanos para el cine americano sí claro Hollywood for the win ahí afuera por ejemplo hay una categoría específica para películas extranjeras yo creo que Europa está dando excelente sin ahorita como siempre como siempre lo ha hecho o no hay que ver más allá de la mejor película animada del programa de la mejor película animada cuando este año la academia no se quiso es la categoría donde históricamente la academia toma menos riesgos nada más hay que pensar que nominaron un jefe en pañales en vez de una voz silenciosa ordena ese rincón del mundo dos personas japonesas que son absolutamente brillantes correcto o que el año pasado no quisieron nominar Your Name o Your Name exactamente entonces si hay una tendencia a los Oscars como les digo es muy criticable las decisiones y todos los Oscars como dice Oz muchas veces han premiado películas de las que ya nadie se acuerda en su momento el discurso del Rey se llevó el Oscar sobre Social Network yo creo que Social Network es la mejor película de nuestra generación entonces pero eso lo dice en tiempo al final exactamente hay que saber trazar nosotros trazar la línea de hasta donde voy a tomar en cuenta los Oscars muy bien me agrada mucho bueno pues para cerrar yo simplemente quiero comentar que estoy de acuerdo contigo con ellos y que realmente si estaría bien que la academia cambiara un poco ese punto de vista de acuerdo contigo y que empezaran a voltear más a otras películas que a lo mejor si se merecen claro claro pero bueno bajo este esquema que les parece si nos vamos directo al top porque en este caso nuestro top de este especial es las películas que menos esperamos o menos queremos que salgan en el 2018 muy bien y yo se que el señor Salil me estaba esperando este top así que vamos directo para allá venga vamos a ver vamos a ver